Hola mis amigos, gracias una vez más por estar en mi canal. Estuve un poco ausente porque tuve que hacer una cirugía, pero ya estamos de vuelta para seguir haciendo las recetas cubanas que nos gustan tanto. En el día de hoy voy a hacer una receta que se llama fritura de bacalao. Los ingredientes que necesitamos para esta receta van a ser 3 cuartos de taza de maicena, una taza de harina de castilla, harina de todo uso, una cucharadita de ajo, una cucharadita de levadura, un huevo, ají rojo, ají verde y media cebolla, perejil, sal si necesaria y el bacalao que viene salado y hay que desalarlo de la noche anterior con agua y tratar de cambiar el agua 2 o 3 veces en la noche. Y un paquete de sazonador con azafrán para que le dé un poco de color a nuestra fritura. El primer paso para hacer nuestra fritura de bacalao es hervir el bacalao por alrededor de 10 minutos. Para ello vamos a poner nuestra hornilla en hay. Utilizaremos esta ollita para hervir nuestro bacalao por alrededor de 10 minutos. Y el agua del bacalao vamos a reservarla que la vamos a utilizar en nuestra mezcla. El siguiente paso que voy a hacer es mover los sazones. Para eso utilizaremos la procesadora de alimentos y echaremos los ajíes, la cebolla y el ajo. Ahora por último vamos a echar el perejil. Después que tengamos hervido ya el bacalao, vamos a comenzar a hacer nuestra masa. Para ello echaremos 3 cuartos de taza de maicena, la taza de harina de castilla, vamos a echar el huevo y vamos a echar la levadura. Si ustedes no tienen levadura pueden utilizar también bicarbonato de sodio. Y empezamos a revolver. Ahora vamos a echar el bacalao. Y vamos a utilizar el agua de la hervidura que yo les dije que la reservaron. Ahora vamos a echar el sazón que está molido. Y nuestro paquetico de sazón con aza franja. Le echaremos un poquito de sal. Porque el bacalao está bastante desalado. Y seguimos mezclando. Vamos a echar un poquito más de agua. Ahora dejaremos nuestra mezcla alrededor de 10 minutos en la nevera. Para comenzar a freír nuestras frituras, vamos a echar aceite abundante. Yo utilicé aceite vegetal. Y esperaremos unos minutos a que él se caliente. Vamos a utilizar un boleador de helado para que todas nuestras frituras queden del mismo tamaño. Cuando veamos que las frituras están media doraditas, la viramos. Después de todo el tiempo nos vemos. Gracias por ver el video. Y así quedarían servidas nuestras frituras de bacalao. Gracias por ver el video.